Hola, hola, bienvenido a mi podcast número 59, esto es Saca el Mujerón que hay en ti, súper contenta de estar aquí en este nuevo episodio, cómo convertirte en lo que piensas, súper contenta de estar compartiendo contigo sábado tras sábado para que te conviertas en esa persona que deseas ser. Hoy te traigo varios pasos para ayudarte a seguir creando esa confianza en ti para llenarte de seguridad, para que puedas alcanzar tus metas vitales y que puedas tener esas herramientas necesarias para lograr recuperar la confianza en ti. Cuando crees en ti, vendes mucho más, te proyectas más, te pones creativa, atraes mejores relaciones, creces tus ventas, creces tus negocios, así que no puedo detenerme de prepararte a seguirte fortaleciendo día a día, a que entiendas que eres suficiente, a que entiendas que te lo mereces, a que entiendas que cada vez que trabajas en ti, te abres puerta. La falta de confianza en nosotros mismos es una de las mayores trabas para alcanzar todas nuestras metas. Sin autoestima no hay motivación, por más de que queramos llenarnos de metas, de sueños, de mapas de sueños y de cosas por lograr, si realmente no trabajamos en nuestra autoestima, esa motivación se va a detener, no vamos a querer ni siquiera levantarnos de la cama. Y si no practicas diariamente este nuevo hábito de pensar diferente, de querer fortalecerte a diario, es imposible salir adelante y sacar al máximo partido de nuestra habilidad, de nuestras competencias, de nuestro poder personal. Tú también lo posees y todo esto se ve afectado tanto en nuestra área social como en nuestra área personal. Es por eso que desafiar nuestros miedos, desafiar nuestra negatividad, desafiar nuestra frustración, esto realmente nos va a ayudar a no vivir frenadas, a no vivir incluso sin desarrollo, sino más bien moviéndonos hacia adelante. Estos podcasts son creados exclusivamente cuando digo saca el mujerón que hay en ti, es sacar todo ese potencial, todas esas habilidades, todos esos dones, esos talentos que están dentro de ti, porque todo este desarrollo es vital para que tú puedas crecer tu autoestima. La seguridad en nosotras mismas es un paso previo e imprescindible para asumir retos. Siempre nos vamos a enfrentar a retos, siempre vamos a tener que tomar decisiones y siempre vamos a tener la gran bendición y oportunidad de elegir el mejor camino para nosotras, de elegir la mejor respuesta, de elegir la mejor relación, de elegir la mejor conversación. Siempre estamos eligiendo queramos o no queramos. La idea de que tú puedas creer en ti es apalancarte, apalancarte en aquello que te impulsa, en aquello que te permite incluso afrontar cualquier reto con una diferente actitud, con optimismo e incluso con la bendición y convicción de saber qué es lo mejor para ti. ¿Qué es lo mejor esto que te está sucediendo? ¿Qué es lo mejor esto que estás atravesando? Aunque parezca retadora, aunque parezca fuerte, aunque parezca duro, aunque parezca creer, es imposible incluso de atravesar, sino más bien que puedas entender que este impulso diario de ir trabajando en nosotras, fortaleciendo, es lo que nos va a ayudar a afrontar esos retos con una mejor actitud y con soluciones mucho más certeras. Puede que también nos equivoquemos, pero si nos equivocamos también tenemos la posibilidad de ver cuál es esa enseñanza enorme que nos trajo esa equivocación y volver a empezar de nuevo cuantas veces sea necesario. Por supuesto, tener esto presente es retador. Por eso cada sábado cuando traigo estos podcasts, de hecho si estás en mi WhatsApp de Mujerones Imparables te vas a dar cuenta que hay mucho material que a través de la semana te voy compartiendo en ese chat porque sé lo importante que es meterle un ratitito de una alarmita, de un momento de apartarnos de lo que estamos haciendo para pensar algo diferente, para reprogramarnos, para escuchar una buena clase, para escuchar algo que sea muy productivo y a favor de nosotras, porque con tanta ocupación, con tantas cosas que tenemos que hacer, se nos olvida, se nos pasa por alto y sobre todo que las distracciones nos permiten mantenernos como en una dosis de tranquilidad, pero en esa tranquilidad por supuesto estamos como que tratando de ser de pasividad. Ahí estamos como en un proceso pasivo que estamos dejándole darle largas a las cosas en vez de ir a accionar y darle frente a lo que sabemos que tenemos que resolver. Muchas veces se nos va muchísimo tiempo esperando algún día voy a resolver esta relación, algún día resolver ese problema, algún día buscaré otra salida, pero por ahora prefiero dejarlo a un lado y esperar que eso como que en cualquier momento o reviente o algún día yo lo pueda resolver. Cuando realmente quieres ser una mujer imparable y quieres realmente tomar cambios trascendentales en tu vida, debes ir cerrando esos ciclos, ir cerrando esas cosas que ya sabes que están ahí en el aire porque sencillamente en cualquier momento va a estallar, en cualquier momento se te va a enfrentar de nuevo, en cualquier momento lo vas a tener que ver cara a cara, en cualquier momento vas a tener que resolverlo. Entonces es mejor estar presente con nosotras mismas, con nuestro hermoso poder e incluso por más fuerte y retador que sea poder entender que mira, todo es para bien. Así creamos que lo que nos está pasando es lo peor de la vida, entender que todo eso también es para bien. Esa autoconfianza, ese proceso de crecimiento a diario nos va a fortalecer, fortalece nuestros pensamientos. No soy la misma mujer de hace dos, tres a cinco años atrás. Te fortaleces de una manera tan poderosa que empiezas a hablar diferente, a proyectarte diferente, a crear diferente, a regalar y a dar de una manera diferente. Y esa seguridad plena en nosotras mismas nos permite incluso dormir tranquilas y disfrutar cada mañana con las bendiciones que cada día nos trae. Pero para iniciarnos, por supuesto que es bueno que tratemos de usar lo que son herramientas hermosas para obligarnos, porque si no, vamos a seguir en el mismo caminar, en el mismo actuar y en el mismo proceso. Pero si realmente queremos salir de esa pasividad y queremos hacerlo diferente, debemos tomar iniciativa. Tomar iniciativa con todo lo que hemos estado postergando. Cada vez que dejamos un lado o dejamos atrás o nos queremos olvidar de algo, sencillamente estamos postergando algo que deberíamos estar haciendo. Y es ideal que tú puedas incluso desafiarte, es decir, llegó mi momento, tengo que hacerlo y realmente es necesario porque sencillamente quiero vivir una vida completamente diferente. Para cada pensamiento negativo que llegue a tu mente, para cada, yo le llamo, cuando nos desvalorizamos a nosotras mismas, hay un pensamiento poderoso que tú puedes inyectar. Hay un pensamiento y una reprogramación poderosa que tú puedes inmediatamente empezar a activar porque es necesario. Si no siempre ese pensamiento de negatividad hacia ti, esa crítica hacia ti o ese mal pensamiento hacia ti te va a ganar. Antes de que te gane, gánale tú a esos pensamientos y empieza a reprogramarte para tomar iniciativa. Es decir, esto es lo que me dediqué a hacer y por supuesto que requiere de fuerza, de esfuerzo, de dedicación, pero cuando tú realmente te desafías y das pasos agigantados, esa misma fuerza y ese ímpetu con el que te mueves abre puertas y te va a permitir incluso disfrutar de hermosos y grandiosos beneficios al vivir y al pensar bonito, diferente, poderoso e incluso positivo cada día. Esa autoconfianza es un proceso constante en evolución que incluso nos permite ser más fuertes cada día, que nos permite ser más valientes, que nos permite arriesgarnos mucho más. Y cuando tú empiezas a mantener tu autoestima aquí elevada, empiezas a levantar tu cabeza, levantas tu voz, empiezas a sentirte que eres dueña de tu lugar, dueña de tu vida, dueña de tus hermosos sueños, dueña de tus proyectos y no hay nada ni nadie que vaya a detener esa fuerza poderosa que ya está dentro de ti. Esa actitud de ganadora, que yo le llamo la actitud de mujerón. Pero cuando nuestro estima está por el subsuelo, por supuesto que es mucho más fácil caer y en esa vulnerabilidad permitirle a otros que hablen de nosotros, permitirle a otros que nos critiquen, permitirle a otros que nos dictaminen cosas o nos sentencien cosas que realmente no nos merecemos. Cuando tú empiezas a trabajar en tu autoestima, a dejarte ayudar, a trabajar en ti, a tener un programa o un proceso de transformación personal, inmediatamente vives así, de escala en escala, subiendo escalones. Por supuesto que te vas a tropezar, por supuesto que muchas veces que no te vas a sentir poderosamente bien, pero en ese proceso de caminar y de actuar, como estás activa y estás imparable, realmente eso más bien te va permitiendo ver etapas nuevas en ti. Momentos, pensamientos, actividades, relaciones, empieza todo a ser nuevo para ti. Y de esa manera es muy bonito vivir con esa claridad hermosa, hacia dónde me quiero dirigir, hacia dónde quiero llegar y hacia dónde realmente puedes dirigirte y llegar, porque tú también tienes esa bendición y esa gran oportunidad en esta hermosa vida. Todos tenemos esa gran bendición de poder desarrollarnos, crecer y trabajar en nosotras para que esos retos personales se conviertan más bien en contenido para tu red, en contenido para mostrar, en contenido para inspirar a otros, en contenido para vender tu producto, en contenido para conectar más con tu público, en contenido para crecer con todas esas personas a las que tú deseas ayudar, a las que tú deseas servir. Esa falta de confianza en nosotros es una de las mayores trabas para que nosotras podamos alcanzar nuestras metas. Así que actívate, empieza a hacer tu ejercicio físico, empieza a destacar con tus logros, empieza a crear tus podcasts, tus creaciones, tus eventos, tus proyectos, empieza a dar la cara, a vender más, a trabajar en ti, y a practicar tu postura de poder, que todo te recuerde poder. Todo lo que tengo enfrente de mí, alrededor de mí, incluso en mi agenda, mi hermosa agenda, que espero que tú la tengas en tus manos, si no, búscala ahora mismo en Amazon, es Stay Focus, es realidad. Todo lo que está aquí escrito en mi super agenda es precisamente para practicar puras actividades de poder, que me permitan soñar con poder, trabajar con poder, incluso ir detrás de mis hermosos sueños con esta vitalidad de poder ser y creérmela como mujer un imparable, como aquella que despertó, aquella que despertó a la, a todo lo que, lo que venía incluso postergando por tantos años, despertar a nuestros sueños, despertar a nuestras ilusiones, despertar a nuestras buenas relaciones, despertar a nuestras hermosas creaciones, y eso realmente no tiene precio. Eso es invaluable, es lo más hermoso que puedes vivir, y es lo más hermoso en lo que te pudieras estar dedicando hoy, a ti. Así que te invito a convertirte en lo que piensas, pero si vas a pensar, entonces ponte a pensar en grande. Empieza a visualizarte como ese mujerón en el que te quieres convertir. Empieza a soñar en ese yo ideal en el que quieres ser. De hecho, tengo un audio bellísimo dentro de mi canal de YouTube, de creación y visualización del yo ideal. Te va a funcionar muchísimo para esta hermosa actividad. Por eso sí, comprometete contigo misma y empieza a dar pasos agigantados. Y comprometete escribiéndome debajo de este podcast donde me digas, sí, lo quiero hacer, sí, soy yo, sí, me comprometo. Empiezo a convertirme en esto grandioso que estoy pensando de mí. Te bendigo, te abrazo con el alma y el corazón. Escríbeme desde dónde me estás viendo, desde dónde escuchas mi podcast y súper feliz de poder acompañarte en todo este camino de crecimiento personal. Te hablo Rixabet, feliz de estar aquí. Bye, bye.